Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estoy en el aeropuerto, como podéis ver no estoy en mi casa y es que hoy voy a ir directamente a Seúl tras un año y medio de espera que he estado en Barcelona pues ya toca, vamos a ir a Seúl no sé si voy a hacer los vídeos, más vídeos de este estilo no puede ser de viaje porque suelen ser bastante cansados pero quería mostraros un poquito qué es lo que hay así que bueno, os explico un poco lo que es el viaje el viaje es desde aquí hasta Dubái van a ser alrededor de unas 8 horas, si no me equivoco y tras esto hago una escala de 3 horas aproximadamente en Dubái mismo y después tomaré el segundo avión directamente hasta Seúl el precio, bueno pues a mí personalmente me ha costado un poquito más de 1000 euros y bueno, voy a volar con Emirates así que si puedo, voy a mostraros dentro del avión como es un poco y mostraros pues eso lo que vaya experimentando dentro del avión he viajado muchas veces con Emirates así que yo la recomiendo completamente y nada, pues nos vemos en el avión o incluso nos vemos en Dubái Dubái, dentro de nada voy a hacer ya el check-in así que nos vemos en Dubái ¡Suscríbete! 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 tengo que hacer la conexión con el otro vuelo, este primer vuelo ha sido bastante tranquilo tengo que decir que lo he estado pasando bastante bien, no tanto como el chico pobrecito que estaba a mi lado un chico que todo el rato estaba pues mareado, estaba entrando, saliendo, estaba moviéndose todo el rato así que ha sido un poco movido para él, pero en mi caso estoy bien, estoy fresco son las 3, sí, las 12 y media por fin de la mañana aquí en Dubai así que nos vemos en un rato y os explico qué tal ha sido este primer vuelo hola qué tal, bueno pues estoy en una zona que he encontrado aquí el aeropuerto de Dubai justo cuando estaba delante de la puerta donde vamos a embarcar para irme a Seúl y bueno este segundo vuelo la verdad es que nos espera algo bastante interesante es el vuelo más corto de los dos en principio así que yo creo que va a ser bastante interesante ahora mismo son la una más o menos de la madrugada hora local y el vuelo me sale a las 3 y media así que tenemos aquí unas cuantas horitas de espera luego veré si voy a ver un poco el aeropuerto o no sí que he visto algunas cosas del aeropuerto que me han parecido bastante interesantes la primera de ellas no, pues es que he visto que todo es lujo o sea la verdad es algo que sorprende mucho la primera vez que vienes yo ya he venido unas cuantas veces y sigues encontrando lugares que son espectaculares aquí todo es lujo, todo es espectacular y algo que me ha sorprendido bastante es que justo cuando pasas la parte de seguridad no os puedo mostrar fotos porque no es posible pero seguramente iréis viendo algunos vídeos de lo que voy contando por aquí arriba y me ha sorprendido mucho porque después de pasar el control de seguridad hay como una especie de cabinas en las que hay varias mujeres allí y esto yo creo que es por todas aquellas chicas que llevan el velo y que van totalmente tapadas pues para que les puedan hacer el cacheo y les puedan cachear perfectamente y sin ningún problema lo cual es algo que me sorprende mucho porque nunca me había fijado y hoy haciendo el vídeo pues lo he visto de todas formas si alguien quiere pasarse del lujo y no querer algo así que sea demasiado caro aunque también es caro pues también tienen un McDonald's tienen un McDonald's que está en la misma planta en la que estoy yo ahora del transfer que voy a hacer, de la conexión que voy a hacer así que también podéis ir allí por otro lado ¿cómo ha ido el primer vuelo? la verdad es que bastante tranquilo justo cuando hemos llegado pues simplemente he visto que había muchísima gente y nos hemos sentado, la gente ha ido pasando y así como a destacar de este primer vuelo es el primero sobre todo la comida, nos han dado comida y nos han dado, bueno cena en este caso y también desayuno y la cena que nos han dado pues ha sido podíamos elegir entre pollo y carne yo he elegido pollo y venía con un risotto y con algo más con verduras y demás y la verdad es que ha estado bastante bueno viajar, ya os digo, viajar con Emirates es realmente bueno y siempre, aunque vayáis incluso en turista pues no hay ningún problema y tras esto pues lo que es el desayuno vamos a decir, también ha estado mucho más light la verdad porque el desayuno ha sido simplemente pues había como una especie de croissant así de queso y demás bueno, más o menos y luego también había un poco de como una tarta de limón que eso sí que realmente tengo que decir que ha estado bastante bueno y nada, pues poco más a destacar de este primer vuelo la verdad ha sido muy relajado mi compañero ya digo ha estado bastante malo durante todo el viaje no se ha mareado del todo pero sí que no ha estado del todo bien así que bueno yo voy a esperar aquí voy a ver alguna cosita voy a editar algún vídeo para que lo tengáis también en el canal y nos vemos dentro de un rato ahora ya sí en Seúl y os explicaré este segundo vuelo a ver qué tal va nos vemos nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hola! pues como podéis ver no estoy ahora mismo en el aeropuerto aunque sí ya estoy en Corea he llegado a Corea he llegado bien todo perfecto y la verdad es que bueno, este segundo vuelo ha sido mucho más caótico ha sido mucho más movido de hecho había muchísima muchísima gente y es por eso que era muy complicado grabar allí con toda la gente y todo quería traeros algunas cositas del aeropuerto de Inchon pero ha sido imposible precisamente por eso porque había muchísima muchísima gente y situar la cámara con el trípode y tal pues ha sido bastante complicado el segundo viaje ¿cómo ha ido? bueno, más o menos no ha ido tan mal como pensaba es verdad que las primeras dos, tres horas han sido bastante complicadas bastante duras porque bueno, pues era bastante cansado pero bueno pero aparte de eso el resto ha ido todo bien bastante espacioso hemos estado en un en un avión mucho más nuevo que el primero que el que iba de Barcelona a Dubai así que nada chingos ya estoy aquí ya estoy en Corea a partir de ahora os voy a traer un montón de cosas y un montón de contenido todo el que pueda y y bueno pues eso es lo que os voy a decir os preguntaré ¿dónde estás? ¿has alqueado un apartamento? sí ¿es este? no este no es el apartamento esto es un Airbnb y la verdad es que muy contento justo cuando entras pues hay que poner unos códigos que te da la señora de la casa y luego pues tenéis esto como podéis ver tenemos aquí la cama aquí está la cocina y un poco más allí está el baño del cual pues hay un reels que voy a hacer en Instagram así que si no me sigues en Instagram aprovecha ahora y sígueme en Instagram sígueme y nada pues cosas importantes del viaje a ver la primera de ellas pues nada que el aeropuerto de Dubai es muy grande el avión el segundo avión que nos ha tocado es un avión bastante grande había muchísima muchísima gente y cosas curiosas ¿no? pues por ejemplo una de ellas que suelen darte una especie como de bolsito así pequeñito como de neceser ¿no? en el que hay varias cosas como por ejemplo un cepillo de dientes una pasta de dientes y eso es algo que es bastante interesante os dan también una manta os dan una almohada así que bueno pues el servicio es muy bueno hemos estado comiendo lo que sería el desayuno y la comida en el desayuno nos han dado algo así variado unos huevos así como una tortilla un omelette que le llaman un omelette con unas salchichas un poco de tomate y luego también había como una especie como de croissant y bueno pues seguramente lo estaréis viendo por imágenes por aquí porque lo voy a ir poniendo y luego para la comida lo que nos han puesto ha sido una elección podríamos elegir entre pollo o entre carne yo como la primera vez en el primer vuelo pues ya he pedido pollo pues en esta he pedido carne y iba también con una tortilla así como de champiñones y demás la verdad es que ha estado bastante 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 bueno además también ponen bastante cantidad una cosa que si vais con Emirates que tenéis que saber que os ponen bastante cantidad el tema de las bebidas lo podéis pedir cuando queráis podéis pedir las bebidas que queráis en el momento que queráis etcétera menos cuando está subiendo el avión y bajando pero por el resto bien y luego a partir de eso cosas importantes que os quería comentar ya para terminar el vídeo de llegada a Corea y qué cosas son la primera de ellas vais a necesitar la queta la queta que es la queta es exactamente este documento yo lo tengo impreso está aquí entonces pues este documento que es la queta os van a pedir el nombre el nombre completo la fecha de nacimiento el número de pasaporte etcétera etcétera y os darán una aprobación con este documento que es lo que hacéis pues simplemente a la hora de hacer el check-in en el aeropuerto de salida al menos desde España os lo van a pedir así que la queta es una de las cosas que tenéis que tener muy 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 en cuenta porque os lo van a pedir seguro sí o sí y luego os van a pedir dos documentos más estos dos documentos son para empezar una tarjetita así pequeña rectangular que os voy a poner por aquí arriba y que es sobre la llegada ese es un documento que solían daros os lo van a dar en el avión mismo y es un documento que ya se hacía antes y el otro documento que también se hacía antes y que se sigue haciendo es el de la declaración de objetos en caso de que tengáis algún objeto a declarar o lo que sea pues tenéis que rellenar otro documento que este es así vertical rectangular y también os lo van a pedir después de esto otra de las novedades que os van a pedir es el Q-Code ¿qué es el Q-Code? el Q-Code es un código conforme que no tenéis ningún problema a nivel ni de vacunas ni de ni de alergias ni reacciones ni nada extraño referente a la pandemia o otras cosas entre las preguntas que hay una de ellas es si tienes fiebre si tienes síntomas de pues eso que estés como resfriado si te sientes mal si tienes vómitos etcétera todo esto os lo preguntan lo podéis hacer online lo podéis hacer en la página una página de internet que está también en inglés y os van a pedir ese código y justo cuando lleguéis al aeropuerto o cuando lleguéis a Inchon entonces hay una sección hay una parte que antes de entrar a inmigración os van a pedir ese código si lo tenéis ya de antes vais a ir mucho más rápido es como me ha pasado a mí si no pues allí es verdad que os dan la opción de bajaros la aplicación descargaros la aplicación ponen todos los nombres los documentos etcétera todo lo que os pide y después os van a dar el código y ese código se lo mostráis la persona que está allí y lo escanea y si no hay ningún problema os deja pasar eso es eso en inmigración más o menos ocurre como siempre o sea en este caso yo no he tenido he tenido muchísima muchísima suerte porque no había nadie en el aeropuerto no había nadie a esta hora y eso que eran las 5 5 y media pasadas pero no había no había extranjeros todos los que venían en el avión eran coreanos así que todos iban por la fila de los coreanos y todos los extranjeros como siempre van por otro lado evidentemente no se pueden hacer fotos allí ni en seguridad porque no dejan y nada pues simplemente eso una vez hemos terminado hemos ido al bueno se ha ido a recoger la maleta ha ido a recoger la maleta y tras recoger la maleta pues me he venido para aquí ya os digo quería grabar algunas cositas quería cambiar dinero también quería hacer varias cosas pero he visto que había tanta gente tanto agobio y que he dicho no es posible así que nada pues me he venido para aquí y poco más chingus simplemente deciros ya estoy en Corea ahora mismo estoy en Incheon pero mañana me mudo ya a Suwon y nada cualquier cosa cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar abajo en los comentarios cualquier curiosidad que tengáis yo voy a empezar a hacer contenido desde ya voy a ir subiendo vídeos constantemente sobre todo en Instagram más que en Youtube pero en Youtube voy a seguir manteniendo esos vídeos que hago habitualmente ¿vale? así que nada chingus muchísimas gracias ya estoy aquí estoy muy feliz la verdad porque además tengo muchas cosas pendientes tengo muchas ganas de hacer mucho contenido y de que los proyectos esperemos que salgan bien y bueno si salen bien evidentemente os lo voy a ir contando todo por aquí así que nada nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias si no estáis suscritos suscribíos que esto me ayuda mucho a crecer este humilde canal y nos vemos en el próximo vídeo un besazo ¡Añón!